Oye, no te metan conmigo porque yo soy Joni Márquez, estamos aquí en Sardegna, familia completa, bienvenido en el mundo, welcome to the party, I love you on my body, I love you, I love you. Y cuando llego a la casa, que es todo lo que pasa, yo empiezo a gozar, con toda mi raza, en el micrófono, yo sigo el cotorreo, yo soy Joni Márquez, y esto es lo que creo, mi apellido es Márquez, y no somos malos, somos los buenos, no podemos ser más malos, hicimos la cacienda, y río Macatrichi, y cuchicuchi Macatruchi, ahí te va, ahí te va, Loco, loco soy, loco, 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 ¡Gracias!